Vamos a arrancar la conferencia de prensa. Funcionarios de gobierno hablaron este 7 de junio en relación a la emergencia nacional debido a la tormenta tropical Cristóbal. Confirmaron que aún se esperan más lluvias para los próximos días. La situación temporal ha finalizado y estamos esperando para el día de mañana tormentas aisladas de moderada fuerte intensidad. Es decir, la lluvia que vamos a tener el día de mañana es la lluvia típica del inicio de la estación lluviosa. Además de la permanencia de las lluvias en El Salvador, el director general de Protección Civil, William Hernández, advirtió a la población que persiste la situación de peligrosidad debido a la inestabilidad del suelo en el territorio. Quiero recordarle a la población que hay riesgo latente aún. Hay una alta concentración de humedad en los suelos, lo cual hace propicio que los derrumbes continúen. Y que una lluvia, por muy insignificante que sea, esto puede generar todavía inundaciones y deslizamientos de tierra. En la misma conferencia de prensa, los funcionarios de gobierno aseguraron tener un control sanitario en los albergues habilitados a nivel nacional para evitar contagios por coronavirus e hicieron el llamado a la población que vive en zonas de alto riesgo a acudir a dichos lugares.